Se da la partida del clásico Asociación de Periodistas Hípicos del Perú. Toma la punta Don Juan. En el segundo lugar se ubica Mr. Techera. En el tercer puesto Royal Charriot. En el cuarto lugar ha quedado Diamond Song. En el quinto puesto Lolo Forever. Último ha quedado Madera de Guerrero. Se acercan a los últimos 1.300. Don Juan con ligera ventaja. En el segundo lugar Mr. Techera. En el tercer puesto a siete cuerpos Royal Charriot. A cuerpo y medio Diamond Song. A dos cuerpos lo hace Lolo Forever. A cuatro cuerpos último Madera de Guerrero. Se van acercando así al poste de los últimos 800. Es Don Juan el que marcha en la delantera. Don Juan adelante. Segundo Mr. Techera. En el tercer puesto a seis cuerpos Royal Charriot. A cuerpo y medio Diamond Song. Y a un cuerpo lo hace Lolo Forever. Están ingresando así a los últimos 700. Don Juan es el que marcha en la delantera. Segundo Mr. Techera. En el tercer puesto Royal Charriot. Y el que va progresando por fuera es Lolo Forever. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Don Juan en la punta. Y de inmediato Lolo Forever pasa al segundo lugar. En el tercer puesto Royal Charriot. Faltando 300 para la meta. Don Juan en la punta. Se acerca Lolo Forever. Se acerca Royal Charriot. Último 150. Ha dominado Royal Charriot. La cabeza Lolo Forever. Y encima Madera de Guerrero. Faltan 100. Royal Charriot. Madera de Guerrero que avanza en forma decidida. Faltan 50. Madera de Guerrero pasó de largo. Llega la meta. Segundo Royal Charriot. Tercero Lolo Forever. Luego Don Juan de Amonzón. Gana el clásico. Asociación de periodistas hípicos del Perú. El número 6 Madera de Guerrero. Con Carlos Trujillo. Dijo. Adiós. Gracias.